Las predicciones sobre el amor, el trabajo, el dinero y los cambios que nos depara la vida. Aries, 21 de marzo, 20 de abril, las habladurías y rumores sobre personas conocidas te evadirán por un tiempo de tus propios problemas, pero finalmente te verás en la necesidad de reflexionar sobre ellos con algún amigo que entienda bien tus preocupaciones. Tauro, 21 de abril, 20 de mayo, las presiones en el trabajo tienden a desaparecer porque llegan buenas noticias de tus jefes que aclaran muy bien tu situación y también la de los demás respecto a tus límites y capacidades. Géminis, del 21 de mayo al 21 de junio, los astros no te ayudarán en tus problemas laborales, no conseguirás conectar con el sentimiento del grupo ni ellos tendrán la paciencia de escuchar tus puntos de vista. La mejor táctica en tu caso es esperar mejores condiciones para tus intereses. Cáncer, del 22 de junio al 22 de julio, te llegará en estos momentos una especie de revolución interna, algo ha cambiado radicalmente tus puntos de vista sobre cuestiones que atañen a tu vida más privada, y tendrás que encauzar un cúmulo de nuevas inquietudes. Leo, del 23 de julio al 22 de agosto, la jornada será idónea para cerrar asuntos o a dar por finalizadas ciertas actividades. Especialmente, si tienes algún tipo de negocio o trabajas por cuenta propia, deberás valorar resultados y trazar un plan de futuro. Virgo, 23 de agosto, 21 de septiembre, una persona de tu entorno puede dar ejemplo con su actitud honrada ante una posibilidad de hacer dinero que no es del todo honesta. Puede que tu visión de otras gentes se vea turbada ante esta revelación. Libra, del 22 de septiembre al 22 de octubre, las cuestiones económicas van a ser vitales en el día de hoy. Realizarás un intercambio de funciones en el trabajo que va a llevar consigo un cambio de salario. Saldrás ganando y estarás orgulloso de ello. También en el hogar el presupuesto será el centro de la conversación. Escorpio, del 23 de octubre al 21 de noviembre, vivirás momentos muy favorables para estudios relacionados con las bellas artes, viajes de placer, visitas a tu ciudad. Todo ello favorecerá el desarrollo de ideas, y proporcionará proyectos nuevos con los que abrir nuevos campos a tu futuro. Sagitario, del 22 de noviembre al 22 de diciembre, tendrás una agradable sorpresa en el ámbito laboral, y puede que tus ingresos aumenten considerablemente a causa de ello. Pero controla los excesos en la salud y descansa más. Atento al color rojo, puede significar una pasión incontrolada. Capricornio, del 23 de diciembre al 21 de enero, hoy no será un día fácil en la oficina, necesitarás de mucha paciencia y diálogo para conseguir que las cosas salgan medianamente bien, recibirás unos ingresos que ya habías recibido antes, pero con cierto retraso. Acuario, 22 de enero, 21 de febrero, momentos de gran armonía a tu alrededor, ya sea en la familia o en tu trabajo, sobre todo si trabajas en un ambiente de confianza. Compartirás grandes momentos con la persona que te ama. Piscis, del 22 de febrero al 20 de marzo, hoy tomarás la iniciativa en el trabajo y también en tu vida personal. Te vas a sentir exultante y lleno de energía para afrontar todo tipo de situaciones. Conseguirás, poco a poco alcanzar todos tus objetivos. Tu excelente imagen personal es el fiel reflejo de tu buen estado físico y emocional. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video